Las autoridades chinas buscan a 200 personas que desaparecieron al paso del tifón Sulik y que azotó a Taiwán. Arrojó olas de más de 10 metros de altura sobre la costa de China y ahora amenaza a las ciudades más grandes. Cristina Navarro. Silvia, la inundación fue tal que 300 mil personas tuvieron que ser evacuadas. Y hoy se espera lo peor porque el tifón ha tomado fuerza en el continente. Olas de más de 10 metros de altura y vientos de 118 kilómetros por hora acompañaron al tifón Sulik en su llegada a la provincia de Fujian, en el sureste de China. A su paso por Taiwán dejó un muerto y 21 heridos. El transporte y las operaciones portuarias han sido suspendidas y la isla se encuentra aislada por mar y tierra e inundada. Ante la emergencia, más de 5.500 soldados están siendo desplazados para atender las zonas devastadas, así como para adelantar la evacuación de más de 304 mil chinos y la búsqueda de 200 desaparecidos antes de darlos por muertos. El Centro Meteorológico Nacional Chino y las autoridades han declarado la alerta roja por la altura de las olas y posibles tormentas que se puedan registrar. Sulik se está moviendo rápidamente al noroeste de ese país y su próxima estación es la provincia de Hianxi, donde las autoridades movilizan personal para atender los problemas que se presenten, ya que el tifón llega a esa zona con más fuerza y puede causar más inundaciones y deslizamientos de tierra. Oficinas y escuelas se encuentran cerradas en todo el país y varias vías están cerradas y más de 250 vuelos internacionales han sido cancelados.